From the heart of Manhattan, the real big apple sound, with the radio newyorklive.com, New York's official net music station, Deep and underground, desde la gran manzana, Nueva York. Sonidos del universo, desde Nueva York. Sonidos del universo, desde Nueva York. Sonidos del universo, desde el centro de Manhattan. Con Super Asis. Hi everyone, this is Super Asis, in the house, on the radio newyorklive. La edición en español, los sonidos del universo radio live. Muy contento de presentarles, la vanguardista y moderna escena TecnoSounds, From the underground, alrededor del mundo. En una fantástica sesión de dos horas en directo, desde Radio New York Club, live in a stream. Exclusivos TecnoTrap, Brave, Asis House, la primera fase Jazz, in the mix. Orgullo de presentarles a Melody's Enemy, on the screen, en la firma de Alan Fitzpatrick, We are the Brave. El italiano David Degas, los dos artistas más vanguardistas del momento en Alemania, Mike Dennert y Oliver Kapp. Un excelente premier a través de Clark, productor de Melbourne, en Australia. Nuestro Hot Track of the Week, Alma Rave de Gino Laposta. El canadiense Aatrox, Under Reactive, Ecoplex, Tecno Emocional de Polonia. Junto a los exclusivos, Brand New Tecno Track, del alemán Tobias Lueck. Y el regreso de Monolog, a través de Distopian Records. Let's enjoy, disfruten de la sesión, Super Asis, live, in the mix. Let's enjoy, disfruten de la sesión, Super Asis, live, in the mix. Let's enjoy, disfruten de la sesión, Super Asis, live, in the mix. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Sonidos del universo. Tecno Rave. Desde Italia. Sonidos del universo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. I need you sonidos del universo desde Nueva York los sonidos del universo Radio Live y 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 sonidos del universo desde Nueva York sonidos del universo desde Nueva York En The Mix en directo Radio New York Club con las últimas novedades, premieres y exclusivos Tecnovibes From The Underground World Extend Marla Singer el nombre del personaje de Helen Forhan Caster en el club de La Lucha donde se esconde el artista el tecno francés de nuevo nuestra favorita artista de Toronto en Canadá estado de rave absolutamente maravillosa AA DGA ácidas experiencias experimentos electrónicos de Milton Bradley liderando la formación Alien Rain Anacid Tecno Underground Rave Music From Fear The Prize DJ Christian Poison Enjoy people Placer estar con ustedes Super Assist Live In The Mix desde Nueva York Sonidos del universo Tecno Radio Show Sonidos del universo Sonidos del universo Sonidos del universo Sonidos del universo sexy ica Tecno Videomi Espejalo Presente El universo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.